Muy buenas tardes, muy buenas tardes para muchos países. Muy buenas noches aquí en Buenos Aires, en Argentina, donde ya son pasaditas las 21. Para mí es un placer compartir con ustedes y con tantos colegas este momento, estos días de arte y agradecerle a la gente por permitirnos ingresar a sus casas a llevarles un poquitito de las distintas disciplinas que practicamos. En esta oportunidad voy a estar trabajando con ustedes con acrílicos glaseados y óleos arriba, una técnica para trabajar este rostro que les va a resultar muy sencilla y muy agradable de realizar. Quiero contarles que mi nombre es Estefania Mosca, para aquellos que no me conocen, mi taller de arte pertenece al Conservatorio Grazi y en él podemos aprender y practicar distintas disciplinas. Vamos a dedicarnos a este proyecto donde yo les voy a ir contándonos paso a paso y los distintos colores que vamos a ir trabajando. Manos a la obra entonces. En primer lugar voy a trabajar con acrílicos. Quiero basarme en la fórmula de que puedo trabajar sobre una superficie magra con algún producto al agua arriba colocando óleos, no al inversa. Esto es importante que lo recordemos siempre que yo tenga bajo acrílico o alguna pintura en base a agua, arriba voy a poder trabajar con óleos, no al inversa. Bien, para lograr este fondo que tiene mi proyecto, vamos a centrarnos acá. Yo ya preparé glaseados o acuarelados todos los colores de acrílico. Me dejé uno, el último, el color lavanda, para preparar junto a ustedes. Estoy utilizando acrílicos decorativos, a los que les voy a agregar glaseador. No se preocupen si ustedes no tienen glaseador o glazing, pueden reemplazarlo por agua. Yo prefiero el glaseador en el sentido que me permite controlarlo más, pero si utilizamos agua el efecto final va a ser el mismo. Lo que queremos lograr es acuarelar o transparentar estos colores. Para que estos acrílicos corran aún mejor y me den un efecto de acuarela, lo que yo voy a hacer es pasarle glaseador que tengo aquí colocado en este recipiente directamente sobre mi tela. De manera generosa, no hace falta que lo pasen en toda la superficie, pinceladas cruzadas. Y vamos a ir preparando este fondo. Si quieren, pueden ir realizando preguntas. Yo tengo por aquí la computadora para poder leerlas. Así les puedo ir respondiendo sus inquietudes. Y desde ya que me pueden ir contando de dónde son. Esta experiencia tiene eso de enriquecedor, que es conectarnos con lugares lejos, con lugares que quizás ni conocemos, pero bueno, siempre es lindo estar cerca, estar unidos por el arte aún mucho más. Bien. Preparé mi fondo con glaseador y voy a proceder a pasarle los colores. Elegí blanco antiguo, que también lo pueden conocer como blanco quebrado. Turquesa, uno de mis favoritos, mis alumnos todos lo saben. Blanco. Y el que preparé junto a ustedes, color lavanda. Y se fijan en el proyecto. No sé si se está viendo bien, vamos a actualizar acá la cámara de la compu. En el proyecto tengo localizado en la zona donde va a estar el ojo y el párpado, el tono más lavanda, lo mismo que en estas esquinas, algo de turquesa hacia el lado derecho, y el resto de las zonas más claras que las vamos a dejar para tonos piel, para trabajar luego con los ojos. Así que siguiendo un poco ese patrón, voy a comenzar a divertirme con este fondo. Vamos a hacer así, voy a usar un pincel para los más intensos, en el caso del lavanda y el turquesa, y otra pinceleta la dejo reservada para trabajar los tonos blanco y blanco antiguo. De manera despreocupada, disfrutando de los trazos, vamos a comenzar a ubicar los colores. Recuerden que estos acrílicos ya están glaseados o acuarelados, están más transparentes, y además yo tengo colocada en la tela un poquito de glaseador. Por lo tanto, voy a tener bastante tiempo para trabajar, porque voy a tener tiempo de espumar un color con otro. En esta zona algo de turquesa. Seguimos por acá. Algo por esta zona. Y vamos a pasar a los más claros. Algo de blanco. Yo indirectamente aquí ya voy reservando un espacio claro para donde va a estar la esclerótica, la parte blanca del ojo de mi proyecto. Continúo por aquí. Vamos a ir tocando algo de blanco antiguo. Este color es fabuloso, es muy lindo porque combina con todo. Es un muy lindo color como para fondos también. Es casi un neutro que les va a servir para retratos, para pintar bodegones, un muy buen color, un buen aliado para cuando no sabemos qué color poner, cuando tenemos un motivo muy, muy colorido. Bueno, este tono es ideal porque nos permite como una especie de descanso visual. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien. Una vez que ubique los colores, descargo y con el mismo pincel podemos comenzar a suavizar esas pinceladas. Suavizar o no, porque quizás es nuestra intención que tenga un poco de movimiento, que tenga algo de ritmo este fondo, así que la suavizamos a gusto. Como siempre les digo a mis alumnos, todas las propuestas son para dar una idea, para que la gente pueda aprender determinada técnica, pero luego cada uno le puede poner su toque personal. Por ejemplo, eligiendo otros colores o bien realizando otro encuadre, por ejemplo, de este rostro. Bien. Voy a usar uno más aquí. Con este suavizo aún más las pinceladas. Y voy a pasar a la segunda parte de este proyecto, donde vamos a comenzar a trabajar con los óleos. Ustedes me dirán, Estefanía, imposible trabajar con óleo arriba de acrílico fresco. Y es verdad, está muy bueno y esto así es. Necesitamos que se seque. Yo para no hacer ruido, para no perder tiempo, lo que hice fue tener un proyecto ya listo, seco, donde boceté los rasgos principales de esta cara. Voy a subir aquí porque no estoy viendo los comentarios. Ahí está. Así les puedo responder y saludar también. Bien. Como les decía, esto ya está seco, tiene localizados en los mismos lugares los colores que les mencioné. Lo único que vamos a trabajarlo con los óleos. Por lo tanto, importantísimo que esté súper, súper seco. ¿Qué colores vamos a usar? En primer lugar, tengo que recuperar esos rasgos sobre este fondo tan colorido. Entonces, yo ya presenté en mi paleta los óleos que voy a usar para el nariz y para los pómulos, que son amarillo de Nápoles, tierra de siena natural y blanco de titanio. Son los tres primeros colores que voy a empezar a utilizar. Para eso voy a usar un pincelito redondo, ¿sí? Un pincel de pelo sintético, algo que tenga un pelo bueno y con rebote que me permita dibujar. Vamos a despejar acá la parte de acrílicos y acercarnos nuestra paleta. Siempre en el taller les digo a mis alumnos, es como que cambiamos de idioma cuando pasamos de acrílico a óleo, ¿sí? Accesorios y diluyentes totalmente diferentes. Entonces, siempre es bueno tener ordenado el espacio de trabajo. Voy a hacer una mezcla, a ver si llega a ver, ¿sí? De amarillo de Nápoles y siena natural y estoy utilizando un poquito de este diluyente que tiene las propiedades de la esencia de trementina, ¿sí? En cuanto a su secado, en cuanto a su terminación, poco brillante. Pero tiene la particularidad de no tener olor y eso es genial, sobre todo en época de invierno donde estamos trabajando en espacios cerrados, ¿sí? Bien, con esta mezcla que les mencioné voy a dibujar la nariz, los rasgos principales, las narinas insinuar apenas el tabique para tener despegado este rasgo desde el fondo, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a pasar a utilizar un pincelito chato, también sintético, como les mencionaba antes y con estos mismos tonos empezar a ganarle un poco al fondo, ¿sí? La manera en la que lo voy a trabajar es una técnica que denominamos prácticamente pincel seco. Si yo hago silencio y los dejo escuchar, van a ver que el pincel raspa sobre la superficie, ¿sí? Lo mismo por acá. Porque el objetivo de este trabajo es marcar rasgos de tendencia realista sobre un fondo multicolor, pero sin desaparecerlo por completo, ¿sí? este fondo yo no quiero que se borre, quiero que participe un poco dentro de lo que es este rostro, así que no lo voy a tapar en su totalidad. Siempre respetemos el criterio de la luz y la sombra. Voy a dejar este costado como más oscuro, por eso marco el rasgo del tabique de este lado. ¿Ven cómo lo vamos completando? Prácticamente con muy poquita carga de pintura y con este efecto de pincel seco. Bien. Un poquito de nápoles puro para que sea un poco más claro sin nada de sierra natural y voy a ir siguiendo la nariz. La zona del tabique, ¿sí? Si vemos que queremos cubrir más y que corra más pleno, toco un poquito de mi diluyente y van a ver la diferencia ahora para cubrir en partes que son más amplias, ¿sí? ¿Ven? Este diluyente obviamente al igual que todos va a hacer que el producto se vea más transparente. Bien. Vamos a unos detalles de luz con blanco o blanco de titanio en la parte de la punta de la nariz siempre acompañando el movimiento en una línea curva y lo vamos perdiendo. Una pequeña luz por aquí, y una pequeña luz en la narina y dejamos que esto se asiente para venir luego a colocar unas pequeñas sombras. chiquitín más de Nápoles por acá, lo perdemos hacia arriba, ¿sí? No es mi intención tapar el turquesa que aquí tengo, así que ya con eso que coloqué estamos más que bien. bien. Nos vamos un poquito al pómulo, ¿les parece? Vamos a comenzar a iluminar esa zona. Antes había utilizado siena natural y amarillo de Nápoles, ahora voy a seguir con mi amarillo de Nápoles más una pizquita de blanco. Es una zona de bastante luz, vamos a ir pintando siguiendo la forma, siempre les digo que el color que uno elige, la mezcla que uno elige es tan importante como la dirección de la pincelada. Vuelvo a utilizar algo de diluyente y lo voy a ir perdiendo un poco. Llego y voy tratando de unirme hacia la nariz, Nápoles y blanco como les decía, donde vamos a unirnos con la nariz podemos utilizar un poco de Nápoles puro, ya sin tanto blanco. Si ustedes notan que el pincel les deja demasiado trazo, lo que pueden hacer es utilizar un pincel más grande, entonces de esa manera vamos desdibujando más la pincelada. Ahí, un poco de luz en esta zona, que perdemos un poco, y vamos a ir continuando un poquitito más hacia abajo. ¿Ven que en todo momento el pincel hace como un cierto ruido, ¿no es cierto? Bueno, esto es porque la técnica requiere de eso, de poca carga, de un pincel sintético, pero no de un pelo demasiado suave, ¿sí? Un pincel que a veces quizás no esté tan nuevo, y en ese caso me sirve para hacer esta técnica. Un poquito más de diluyente, y vamos a seguir bajando. No alcanzo a ver los comentarios, no sé si habrá alguna pregunta, si no, ahora hago una pequeña pausa y los leo. Sé que hay gente de un montón de países, mi Venezuela, mi México, mi Colombia, me perdí la oportunidad de conocerlos en la convención de pintura decorativa, ¿sí? Que, bueno, se suspendió por motivos que todos conocemos, pero bueno, seguramente el año próximo no faltará oportunidad, de ahí, bueno, voy a estar realizando un seminario de rostro al óleo, ¿sí? Que, bueno, va a ser un placer seguramente compartir. Bien, en el pomulo hay un paso que es posterior, donde vamos a usar algo como para darle rubor, pero prefiero hacerlo cuando ya esté con los colores de la boca. Si les parece, pasamos al ojo. Para el ojo, en primer lugar, voy a armar una mezcla con el siena natural que ya tengo por aquí, que ya lo habíamos colocado, y le voy a agregar tierra de sombra natural. El tierra de sombra natural, mis alumnos están súper acostumbrados a que se los nombro siempre. ¿Por qué? Es un aliado para colocar sombra en todo. Yo digo que es el color ideal para sombrear azules, sombrear marrones, por supuesto, sombrear amarillos, sombrear cosas en rojo, sin que se nos vaya al negro con la dureza particular que tiene ya por sí el color negro, ¿sí? Entonces, el sombra es como un color que siempre nos va a ayudar y nos va a venir muy bien. Lo inclino un poquito como para que lo podamos ver mejor con esta mezcla entre siena natural y sombra natural, apenas diluida. Voy a trazar el párpado superior, el párpado, el párpado, perdón, donde están las pestañas, ¿sí? traemos siempre la pincelada hacia nosotros. Yo digo que hago un trazo y retomo sobre el mismo porque eso me permite corregir, me va a dar seguridad, sobre todo aquellos que están recién empezando a pintar, hay que animarse, ¿sí? Todo se puede corregir y bueno, este tipo de trazos así, retomando sobre el mismo recorrido es ideal porque, bueno, como les decía recién, corregimos, ajustamos y demás. Sin lavar el pincel, voy a cargar directamente siena natural solo y algo de diluyente que arrastre un poquito del sombra natural anterior y voy a delinear el resto del ojo. Lo voy como a dibujar nuevamente. Aquí voy a hacer un comentario con respecto a lo que es el dibujo, ¿sí? Aquellos que se animan, que no le tienen miedo al lápiz, como digo yo, lo pueden bocetar directamente. Aquellos que no, que quieren hacerlo primero en burrador o aquellos que hacen un tipo de pintura donde los diseños los transfieren, siempre traten de que sea con un carbónico que se pueda tapar. Asegúrense que no tengan el riesgo de que después quede muy marcado, que sea un carbónico que se pueda perder luego con el óleo, ¿sí? Bien, entonces ahí, más intenso, más oscuro el párpado de arriba y ligeramente más claro todo lo de alrededor. Voy a descargar un poquito mi pincel y vamos a dejar que eso absorba un poquito y a dedicar más a lo que es el iris y la pupila. Voy a agregar un negro de marfil a esta paleta que tengo. Es una paleta corta, ¿sí? Por lo general las pieles se trabajan con otras gamas, pero bueno, esta es una paleta bien sencilla que da muy buen resultado y como no se las recomiendo mucho. La pupila, sea el color de ojos que sea, la pupila es un orificio, por lo tanto lo vamos a representar siempre con negro y para quitarle dureza y quitarle o darle, mejor dicho, una expresión mucho más bonita a ese ojo, lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de sombra natural. Esto que les decía antes que el sombra lo usamos para todo. Es muy raro que en una obra tengamos negro puro, ¿sí? Como que queda demasiado recortado, entonces siempre es preferible cortarlo con un poquitito de tierra de sombra natural. Van a ver que yo no pinto completa la pupila porque ya voy a ir reservando un espacio para el brillo. Ese brillo que se apoya por lo general un poquito en el iris, un poquito en la pupila. Vamos a darle buena redondez por aquí. Perfecto. Bien, ahí dejamos bocetado. No lavo el pincel, sigo arrastrando este color y voy a mi sombra natural, el tan nombrado sombra natural. Con este color lo que voy a hacer es delinear todo el iris ahora. Es ligeramente más claro que el anterior. Vamos a hacer un trazo más bien anchito, ¿sí? Fíjense que yo estoy sentando el pincel ahora, lo aplasto, ¿ven? No lo trabajo tan de punta. De esa manera completa. Ahora sí lo voy a lavar. Ahí veo algunos saludos. ¡Perú, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo leerlos! Bueno, con mi pincel ya lavado cargo un poquito de diluyente nuevamente y vuelvo al siena natural, ¿sí? El más clarito de los que veníamos usando de estas tierras. Vamos a comenzar a hacer lo siguiente, a rayar este iris y a barrer un poco de la oscuridad esa línea ancha que yo puse en el borde. Lo voy trayendo hacia adentro. Antes de seguir avanzando vamos a darle algo de luz. Vuelvo a cargar mi pincel, en este caso con un poquitito de blanco y voy a ir iluminando. El iris tiene líneas que son concéntricas, ¿sí? Las vamos a dirigir todas hacia la pupila y desde ya que vamos a ir jugando un poco con los tonos a gusto de ustedes. Aquí vuelvo a un tono más bien oscuro. Hay siempre una sombra que se hace por acá pegadita al párpado superior que nos representa un poquito el reflejo de las pestañas. Así que bueno, es ideal ya colocar un poquito de oscuridad en esa parte. Luego algunos alumnos, qué lindo de mi ciudad, lo más del mirador de Buenos Aires. Acá estamos todos guardados cuidándonos en casa esperando que bueno, prontito podamos volver a vernos. Por ahora con mis alumnos estamos con las clases online. La verdad es que están trabajando muchísimo, un orgullo para mí, lo tengo que decir. Cada vez que uno entra a la plataforma de clases, verlos ahí en la sala de espera, no faltan nunca. La verdad que bueno, sé que a la mayoría de los profes les está pasando esto, así que bueno, qué bueno que encontramos una manera de estar trabajando y conectados. Bien, voy completando. Agrego algún brillo, ¿sí? Siempre el brillo más marcado del ojo uno lo puede bocetar en el momento en que está pintando el iris, pero lo vamos a dejar para retocar o enfatizar luego. Dago un poquito y vuelvo con algo de siena natural. Si tienen alguna pregunta desde ya que lo vamos leyendo, por acá veis los saludos nada más, veo algunas alumnas, gente de México también, qué lindo, qué fabulosa esta propuesta, qué buena esta idea de Gerardo, la verdad es que bueno, la convocatoria fue para mí una alegría enorme y bueno, me alegra mucho poder estar llevando esta propuesta para que la puedan realizar y desde ya que puedan pintar en sus casas con un poquitito de óleo, con un poquitito de acrílico. Bien, redondeamos un poco más, ven que yo puedo después volver a enfatizar con los colores. La clave está en poner poquito, si yo coloco mucho óleo, si pongo mucha pintura, después se me hace más difícil de controlar. Entonces, poniendo poquito yo puedo volver y enfatizar alguna oscuridad, marcar alguna sombrita más pronunciada, siempre dentro de los colores que les venían mencionando. Vamos a redondear esta parte de acá y vamos a pasar a la parte de la esclerótica, ¿sí? La parte blanca del ojo que es blanca y ni tanto. Siempre tenemos que matizarla un poquito. Vamos a usar un pincel limpio, ¿sí? Voy a darle una base de blanco. A mí me gusta primero trabajar el iris para ya tener un planteo de dónde va a estar ubicada la mirada y luego completo la parte blanca del ojo. ¿Por qué? ¿Por qué ven? Yo necesito ensuciarla un poquitito. Yo les voy a mostrar en el original que ya está bien sequito. Fíjense que siempre, por más que sepamos que esa parte es blanca, recibe luces o sombras de todo lo que lo rodea. Si estudiamos la parte de teoría del color, nos dice que nada es absolutamente blanco en la naturaleza. Siempre lo que lo rodea modifica su blancura, ¿no? Así que, bueno, lo mismo pasa con esta parte del ojo donde vamos a ir pintando y arrastramos un poquito de lo de alrededor para irlo manchando. Cerca del lagrimal obviamente vamos a utilizar un poquito más de siena natural. Ahora sí, vuelvo a mi pincel más pequeño. Algo de siena natural para representar el lagrimal en esta zona. Fíjense que con el blanco puesto de base corre bien. No sé si se llega a ver. Yo tengo alejado un papel absorbente. Por lo general utilizo pocos pinceles y tengo a mano siempre un papel donde descargar. Entonces, voy utilizando el mismo pincel, voy descargando pintura y salvo que tenga que hacer un cambio de radical de color me manejo con poquitos pinceles. Bien. Bueno, ahí dejamos planteado. Obviamente si hiciera falta algún retoque cuando esté todo más sequito lo acomodamos. Voy a dejar colocado el brillo que les mencionaba por aquí. para que la mirada quede más completa. Y nos vamos a dedicar un poco a maquillar este ojo. ¿Sí? Voy a colocar un violeta que es hermoso, el violeta de manganeso. Si no tienen este, el violeta de dioxacina de óleo es genial. Y con él, voy a dejar un pincelito por aquí, también de pelo sintético pero ligeramente duro. y con el violeta de manganeso voy a volver a hacer la técnica de pincel seco y vamos a comenzar a maquillar este párpado. O sea que aparte de pintura vamos a hacer algo de maquillaje hoy. ¿Qué les parece? Me ayudo con un poquito de blanco, puedo ayudarme también con algo de diluyente para que corra un poquito más. ¿Ven? Y vamos a ir colocándole sombra. Acuérdense que yo ya había hecho un planteo de color lavanda en esa parte de mi fondo porque sabía que intencionalmente íbamos a ir sombreando un poco. A ver cómo andan esos comentarios. Muchas gracias. Algunos alumnos, qué divinos ahí de los más chicos. Les cuento que a mi taller vienen alumnos desde los 5 años hasta 100 y si pasan los 100 los seguimos admitiendo lo mismo. Así que bueno. Ahí hay algunos alumnos del taller infantil que es lo que mencionaba les contaba antes pero la verdad que están trabajando divino poniéndole toda una onda bárbara a esta época complicada que nos toca vivir o distinta. Haciendo unos trabajos tremendos. Tremendos. Bien. Violeta de manganesa en la zona del párpado perdón vamos a darle un ligero sombreado acá abajo como para acompañar más es un trabajo más bien de fantasía con algunos detalles realistas pero más bien de fantasía y vamos a utilizar el mismo pincel para seguir completando el interior del párpado esta parte de acá que va a hacer una mezcla de siena natural con algo de amarillo de nápolis ven que yo voy tocando y mezclando lo que tengo es un poco la clave para que los colores se fusionen mejor y que las formas no queden recortadas o demasiado marcadas ahí va vengo por aquí trabajo ven el óleo me permite eso al estar fresco puedo seguir esfumando y lo tocando vamos a plantear acá y lo estiro un poco lo mezclo con algo del violeta que coloqué recién y continuamos para esta parte aquí podemos darle ya que estoy con este tono ensuciar un poquitito más la esterótica recordemos que esta parte blanca del ojo es una esfera es el globo ocular por lo tanto como toda esfera va a tener ligeras sombras para ayudarme a dar esa sensación de redondez bien vamos a seguir con la parte de la boca así después hacemos cabello ceja y pestañas todas juntas ya había colocado en mi paleta el violeta de manganeso que les había mencionado voy a agregar otro color más que es un color obviamente para labios maquillados este color llamado púrpura o púrpura quinacridona bien intenso es como magenta lo ven es un color que vamos a usar para labios maquillados vamos a seguir con este lincel que tenía un poco de blanco y voy a agregar apenas de diluyente al cúrpura a ver si ahí lo vemos bien vamos a subirlo un poquito yo acá tengo el terminado que después les voy a volver a mostrar este lo estoy haciendo un poquito más grande con mi grupo de alumnos de hoy se les ocurrió la idea de sortearlo entre mis alumnos así que bueno veo que andan ahí algunos conectados ya se estarán enterando vamos a hacer un sorteo con los alumnos del taller vamos a hacer una base en este labio con el púrpura y como les decía antes es importante la dirección de la pincelada si nosotros observamos un labio tiene líneas en forma vertical como pequeñas estrías ¿sí? que las vamos a representar ya desde ahora con el color de base en esta parte no utilizo tanto pincel seco voy a usar la pintura un poco más diluida siempre con el diluyente especial que les mencionaba voy a hacer la parte de abajo así puedo apoyarme aquí arriba les muestro y después hacemos la parte superior aquí muy bien yo tengo trabajado con un lápiz que se desvanece al pasar el pincel así que bueno me resulta más sencillo de esconder el trazo bien una vez que tengo colocada esta base que es pobre no es una base muy cargada sin lavar el pincel voy a colocar violeta vamos a darle volumen a este labio así que vamos a colocar este violeta en la zona de abajo hacia arriba subiendo las pinceladas para darle volumen ¿sí? sombra abajo y un poco más de volumen el labio inferior es más pronunciado más saliente que el superior así que vamos a darle más brillo en el medio ¿sí? la sombrita acá abajo y el brillo en el medio para darnos esa idea de redondez en la unión entre ambos vuelvo a colocar oscuridad y lo hago justamente con el mismo violeta ¿ven que? mantengo esta sensación de pinceladas en forma vertical vamos completando todo hasta ahí y lo perdemos un poquitito ¿se ve bien? ¿se escucha bien ahí? cualquier cosa me dicen la idea es que puedan aparte de los colores ir viendo el procedimiento ven que es algo bien sencillo ¿sí? aquellos que quieren empezar a explorar el mundo del rostro o de lo que es el trabajo con las pieles es un trabajo ideal para empezar ¿sí? para comenzar dejarme el pincel pero no lo lavo y voy a comenzar a colocar unos pequeños brillos como les decía en forma vertical nuevamente tomemos como referencia esto del centro hacia la derecha vamos a curvarnos justamente hacia la derecha en el centro más vertical y después tomamos la curva contraria ¿sí? porque de esa manera le vamos dando volumen a los labios labios bastante maquillados como dijimos antes ahí bien voy a descargar lo más posible mi pincel para peinar un poco esto y hacer el labio superior ¿hay alguna duda hasta el momento? saludos de Ecuador ¡qué lindo! ¿cómo están? qué bueno leerlos me encanta me encanta bien vuelvo a preparar púrpura como hice para el labio de abajo con un poquito de diluyente y vamos a trabajar el labio superior después vamos a hacer unos ajustes de sombra en la nariz también en el labio y adivinen con qué lo vamos a hacer a ver si hicieron bien la tarea y estuvieron escuchando ustedes mismos me van a responder que con el sombra natural ¿ven? me gusta usar un pincel chato para estas partes porque lo uso de filo para contornos ¿sí? espero no estar tapando yo de filo para contornos y bajo en forma plana para ayudarme a generar líneas ahí estamos bien y lo mismo que en el caso anterior voy a utilizar violeta de manganeso no lavé el pincel solo lo descargué y cargué violeta vamos a dar unos toquecitos en el borde y bajamos ¿ven? apoyo hago como un contorno y bajo y lo pierdo después lo que les voy a sugerir si llegan a querer que me manden un mensajito y les envío el molde ¿sí? con el dibujo del rostro para aquellos que no se animen o que quieran hacerle cual me piden por mensajito o por cualquiera de mis redes sociales y yo se los paso sin ningún problema eso sí después me van a tener que mostrar el terminado ¿eh? así veo como les quedó y sobre todo contarme si disfrutaron de hacerlo que es lo importante también ¿no es cierto? bien de esta manera completo hasta ahí y me encuentro con la unión entre ambos labios voy a mezclar nuestro mencionado tierra de sombra natural con algo del violeta que ya estábamos usando de sombra y lo vamos a completar lo voy a estirar un chiquitín para perfilar acá vamos a ser cuidadosos y darle una entrada más pronunciada acá como si respetáramos ese mismo contorno ¿ven? vuelvo a entrar un poquito esta forma esta forma es parte de la anatomía de nuestro rostro de los labios y de ahí lo perdemos un poco obviamente en todo proyecto siempre al secar o al dejar que los colores se acomoden un poquito más siempre va a haber detalles algún brillo alguna sombra para ajustar que nos va a permitir hacerlo si recordamos lo que dijimos en un principio de esta clase si yo trabajo con óleos tranquilamente puedo hacerlo sobre una base preparada con acrílico lo que no podría hacer nunca arriba de esto que estoy haciendo es retocar con acrílico ¿sí? sobre una superficie grasa únicamente voy a poder trabajar con un medio graso bien voy a ajustar un chiquitín de sombra aquí abajo para que tengan más volumen unos labios bastante carnosos vamos a perderlos para arriba y ahí me gusta más volvemos a brillo siempre les digo a mis alumnos en las clases que todo tiene mínimo tres valores un valor medio un valor de luz y un valor de sombra como mínimo ¿sí? cuanto más podamos jugar con eso con darle más variedad mucho mayor va a ser el volumen el realismo que tenga lo que nosotros estamos pintando acá vamos a darle un brillo también para darle mayor realce ahora contamos con los celulares ¿sí? que tienen esta opción de hacer que una foto se convierta en blanco y negro solo con apretar un botón entonces esa es una manera muy sencilla de ver si lo que ustedes están haciendo está teniendo distintos valores o quedó muy plano solo en uno o dos tonos le van a sacar una foto a lo que están pintando la pasan a blanco y negro y si ven que hay poquito contraste o que el cambio entre un color y otro es prácticamente muy contrastado bueno ahí les está faltando un poquitito de valores y conviene trabajar con más luces y más sombra voy a perfilar voy a perfilar este contorno más marcado y voy a dejar descansar estos labios por un ratito para volver como les había dicho a la parte del ojo ahí está siempre que hagan el delineado que hagan algún ajuste por ejemplo yo quiero subir un poco este pico voy a subir este pico de acá lo pierdo para abajo ¿sí? para que no quede una línea que no se una con el resto ahora sí este pincel en remojo vamos a volver o al redondo que estaba utilizando en un principio o a mi liner para trabajar el tema de pestañas cejas ¿sí? y algo del cabello que se ve esgozado ahí para eso voy a hacer una mezcla entre negro y sombra natural como habíamos hecho en la pupila ¿se acuerdan? pero en este caso sí voy a necesitar bastante diluyente tengo que lograr que en mi pintura que es bastante densa el óleo es una pintura espesa tipo consistencia mantecosa que esa pintura se convierta en una especie de tinta ¿sí? lo llamamos punto tinta vamos a hacer lo siguiente para marcar estas pestañas a ver si se ve bien no lo quiero girar mucho para que no se vaya de cuadro pero bueno para marcar estas pestañas me apoyo en la línea oscura que hice y de ahí me salgo ¿ven? cargo nuevamente les voy a mostrar algo que es importante el pincel se carga acostado y lo giro de esa manera se carga bien de pintura pero sigue manteniendo la punta y vuelvo a repetir me apoyo sobre la línea como si la hiciera más marcada más marcada y de ahí saco mis pestañas trazo suelto apoyo y levanto el pincel ahí vamos vamos a ir completando todo vuelvo a cargar como dije en plano y girándolo hasta ir completando todo el recorrido del párpago si alguna queda más cortita fíjense que la puedan retomar después y vamos agregándole más y más pestañas a gusto de ustedes obviamente a ver me parece que por acá podemos agregar alguna y a su vez también engrosar este contorno que nos quede un ojito un poco más delineado ¿hay alguna pregunta que me haya salteado? hay preguntan por el sorteo esos son mis alumnos que no sean tan ansiosos va a estar después para el día del amigo seguramente ya les voy contando y a los que no están en el taller obviamente o los que no pertenecen a mi grupo de alumnos desde ya seguramente alguna sorpresa van a encontrar en mis perfiles así que bueno los invito a estar atentos también por lo pronto el molde de este proyecto no duden en escribirme se los paso ya mañana mismo o hoy por meses ya lo puedo en la vía que ustedes quieran ya lo tengo escaneado lo mismo que si surgiera alguna duda o algo estoy haciendo unos ajustes acá en este contorno que me gustaría que queden más marcados y me voy a venir a hacer las pestañas de abajo me apoyo ahí vamos a tratar de que esté más diluido así no quedan tan marcadas a las pestañas de abajo conviene que sean más sutiles si no quedan un tanto artificiales ahí hice un lío ven cortitas sin tanta curva menos que en la parte de arriba por supuesto y vamos acompañando todo el recorrido de ese párpado ¿alguna pregunta? de Venezuela qué lindo me encanta me encanta esto que está pasando vuelvo a agradecer por la convocatoria vuelvo a felicitar a todos los profes que estuvieron hasta hoy desde ya saben que mañana todo el día también va a haber un montón de propuestas así que bueno aprovechar para seguirlas voy a seguir con mi mismo pincel misma mezcla tierra de sombra natural con negro y voy a trabajar algo de cabello un poquito de pelo por aquí por esta esquina me apoyo del borde y que la mano vaya suelta así una chica medio despeinada se parece a la profe me parece que no le da mucha bolilla a eso los artistas somos como así ¿no es cierto? un poco como que pasa todo por comprarnos materiales por estar pendientes de todo esto de comprar pinceles pinturas así que bueno esta chica es medio despeinada también vamos a hacer alguna pinceladita que cruce algo que caiga más como queriendo ocultar esta parte del ojo que no dibujamos porque bueno nos interesa hacer un encuadreo que vaya del otro lado yo quiero que se vea que tomo el pincel lo señalo aquí como más desde arriba ¿si? para que tenga un movimiento más libre ¿si? y no tan controlado dejarlo de cabello por acá vuelvo a cargar como siempre dijimos toda la vez que yo utilice un pincel redondo o liner con pintura en punto tinta vamos a tratar de cargarlo acostado y girándolo más diluyente más negro más sombra natural estoy utilizando los óleos de alba que siempre me acompañan en todos mis proyectos todas mis locuras artísticas siempre ahí acompañando voy a hacer un poquito más espesa la pintura ahora porque quiero esbozar esta parte de aquí de las cejas ¿si? partimos prácticamente de la altura del lagrimal un poquito hacia afuera tomamos como referencia la nariz y vamos a ir inclinando la pincelada ¿si? hacemos más tupida en la parte de abajo más juntas pero todo es la unión de un pelito al lado del otro acá aprovecho para mostrarles algo más que hago con el pincel liner que es apoyar solo el meñique fíjense apoyo solo el meñique el resto de la mano está en el aire ¿si? entonces eso me da como más movimiento ¿si? puedo ir graduando mejor la mano saben que a continuación todavía siguen más profes ¿no? va a estar Paco Cabuto haciendo repujado sobre lámina así que bueno no se lo pierdan ya saben también que si tienen alguna duda o algo más sobre este proyecto me pueden preguntar tanto por aquí por Facebook Estefanía Mosca o por Instagram ¿si? afortunadamente tengo muchos seguidores en Facebook creo que estoy al límite de amigos así que si ven que no puedo responderles por ahí la solicitud de amistad saben que por Instagram arroba Estefanía Mosca también lo pueden hacer yo tengo las dos cuentas son prácticamente gemelas en cuanto a contenidos así que bueno por ahí también podemos estar conectadísimos lo mismo mi canal de YouTube Estefania Mosca la página web o sea en fin son vías donde podemos estar conectados pueden conocer un poco sobre mi trabajo el de mis alumnos también y bueno encontrar videos y tutoriales para esto que obviamente nos une cada día más que es el arte a ver si hay alguna preguntita más saludos de México si como no ya ahora te envío por privado el molde del rostro muchas gracias Yolanda Yolanda y a todos los que han escrito quizás alguna pregunta la he salteado bueno yo ahora cuando termine acá más tranqui les respondo a todos si por supuesto uno para no perder de vista el proyecto a veces quizás se saltea alguna preguntita una cosa más antes de pasar a la nariz a terminar la nariz es importante que cuando yo quiero que el trazo termine finito arranca por ejemplo de abajo hacia arriba si arranca más grueso que era donde dijimos que iba a ser más tupida esta ceja de abajo hacia arriba y termina el trazo más fino hago un cabello más por aquí ya que estamos hago por acá en este ángulo de aquí abajo también para cerrar la cara este trabajo se llama mirada es de una serie tengo varios me encanta pintar rostro me encanta la figura humana me encantan los cuadros de ojos me parece que ya de por sí es una parte de la cara que comunica y mucho así que bueno en el taller tengo alumnas también y muy pequeñas que trabajan y hacen unos rostros y unos ojos increíbles así que bueno vuelvo a invitarlos a recorrer nuestras redes sociales para que conozcan también el trabajo de ellos que les puedo garantizar que les va a sorprender bien retomo un poquitito de la nariz algo de siena natural aquí porque es importante marcar un poquito de la profundidad de las fosas nasales aquí debajo marco marco está también y en esta parte se acuerdan que habíamos empezado con la técnica del pincel seco vamos a seguirla del mismo modo raspando un poquito lo vamos a perder con el otro color y perderlo hacia abajo lo mismo por acá yo tengo marcado en grafito como les decía se va perdiendo a medida que voy pasando el pincel pero lo hice un poco más fuerte de lo que debería principalmente para que la cámara lo pudiera tomar ustedes traten siempre de que sea lo más útil posible así después no se encuentran con que se contaminan los colores piel más que nada en este tipo de proyectos cuando vamos a trabajar con tonos claros hay que tener mucha precaución con el color de carbónico o el de lápiz que se utiliza hago una pequeña sombra por acá para marcar la unión con el labio vamos también a utilizar vamos a usar otro acá aquí un poquito de sombra también como para darle un recorte al rostro a verlo subo un chiquitín para que lo vean mejor le damos como un pequeño recorte a este rostro aquí debajo también volviendo un poco a la técnica del pincel seco como les decía algo de sombra por acá vuelvo a acentuar acá algún ajuste de sombra por acá también me viene bien ahora que ya tengo más completo todo voy colocando algunas profundidades como les decía antes ahí lo pierdo algo más por acá de color piel ven que puedo ir mezclando con mi óleo violeta si metí más de siena natural y nápoles ahí me gusta más tiene mayor profundidad de esa parte lo pierdo hacia arriba un poquito más por acá también así reconstruimos un poco del tono piel bien les había dicho en un principio que en el bóngulo íbamos a volver a ver para hablar sobre algo de robó entonces vuelvo a colocar algo de amarillo de nápoles supongamos que no tienen amarillo de nápoles pueden llegar a un color bastante próximo con algo de ocre y blanco no es lo mismo pero bueno es un color que les puede llegar a servir un poquito de blanco para que no se me vaya muy oscuro y voy a tocar con este mismo pincel que vengo trabajando algo de mi color púrpura y vamos a maquillar a esta mujer en la parte del pómulo también ya que tiene sombras de los párpados bastante labial intenso lo vamos a poner un poquitito en el pómulo también mínimo vamos a descargar acá quiero mostrarles ven cargué algo de púrpura pero descargo porque prefiero ir de a poco y no que me quede un parche demasiado marcado vamos de poquito colocamos y lo vamos mezclando con lo que tenemos también con la técnica del pincel seco que les mencionaba antes un poquito más abajo si vemos que es necesario utilizamos otro más otro de los que veníamos usando para fusionar un poquito más es como que verdaderamente la estamos maquillando en esta parte y lo tardemos ustedes ya con el sonido se estarán dando cuenta de que volvía la técnica de pincel seco bien acá la nariz un poquito más de profundidad me gustaría y nos vamos a dedicar a observar a ver y hacer un repaso de los colores a leer si hay alguna preguntita quizás después le agregué un poquito más de cabello le vamos agregando algún detalle final pero en sí la propuesta está como completa la idea era que ustedes pudieran ver cómo trabajar sobre un fondo multicolor como era en un principio miren este que aún está fresco todavía sigue un poco fresco ¿ven? bueno como sobre un fondo multicolor comenzar a reconstruir este rostro ¿sí? trabajando en principio les hago un repaso con óleo amarillo de nápoles blanco y siena natural para la nariz y el pómulo y después empezar a trabajar además de ese siena natural con el sombra natural que como les comenté es el ideal para sombrear y para ir dándole volúmenes a las distintas partes de un proyecto como les mencionaba los colores que sea podemos sombrear desde un azul podemos sombrear como pasó por acá que estábamos con un violeta y con un púrpura podemos sombrear los colores tierra ¿sí? entonces ven que con el sombra volvemos a hacer los ajustes de oscuridad utilizamos entonces violeta de manganeso para la sombra del párpado y púrpura quinacridona para el labio acá estoy haciendo algunos ajustes la verdad que trabajar ojos me encanta porque sobre todo en la parte del iris uno puede jugar y retocar y agregar hasta lograr bueno el dibujo y el color querido ¿sí? importantísimo que no pongan demasiada pintura así lo pueden seguir trabajando lo pueden seguir digamos como espumando o tocando importante entonces a modo de repaso que cuando trabajamos líneas lo hagamos en punto tinta ¿sí? o sea agregándole bastante diluyente para que corra mejor ¿ven? como les muestro nuevamente acá para agregar un poquito más de cabello ¿ven? que me acompaña al recorrido ¿ven? yo utilizo o redondos o liners que son pinceles que hacen un trazo finito y me permiten ¿ven? recorrer y hacer distintos trazos distintas líneas lo mismo esta pintura en punto tinta para el cabello para las pestañas para la parte de las cejas y obviamente después vendrá algún ajuste algún detalle más ¿qué contarles antes que se termine esto? que una vez que el óleo esté seco lo más recomendable es aplicarle un barniz pero verdaderamente el óleo no se seca como el acrílico por evaporación del agua se seca por oxidación es un proceso que lleva mucho más tiempo y también va a depender de las capas de pintura que pusimos en este caso fue muy poco muy a pincel seco entonces se va a secar bastante rápido pero nunca como para barnizarlo antes de mínimo tres meses yo suelo utilizar este barniz que se los recomiendo mucho es un barniz con un ligero brillo el barniz damar que es muy fácil de retocar si necesitáramos hacer algún ajuste o algo y ya lo tenemos barnizado podemos retocar podemos sacarlo con un poquito de trementina o del mismo diluyente especial y el cuadro queda protegido y a su vez sabemos que podemos modificar alguna parte para cerrar quería agradecerles por este momento por permitirnos a todos los artistas ingresar a sus hogares y desearles que puedan llegar en práctica todas las propuestas las que ustedes prefieran agradecerles a todos los que estuvieron ahí que ahora voy a mirar más y poder saludarlos bien les voy a mandar el boceto del trabajo para que lo puedan hacer recordarles que puedan seguirme en las redes sociales Facebook Instagram en el canal de Youtube lo mismo que en la página web y dejarlos ahora a continuación yo me voy a poner a lavar todos mis pinceles y a mirar al próximo profe Paco Cabuto como les decía haciendo repujado en láminas no se lo pueden perder y mañana por supuesto todo el día también una serie de profes trabajando de manera intensa la verdad que un trabajo genial agradecer nuevamente a Gerardo a la gente del Conservatorio Brasil a todos mis alumnos que están siempre ahí un placer y cualquier duda ya saben estamos en contacto les mando un beso enorme los saludo a todos a todos los países que estuvieron ahí conectados a todos los que verán luego y desde ya un beso enorme a toda la gente de Argentina un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!